¿Vale? Vale. Hola, buenas. Bienvenidos a Glir. Somos Elin81 y Glow9. Y estamos con un Unbox bastante especial, ¿verdad, Zeydin? Para iniciar la colección. Ya no tenemos más sitio de meter cosas, pero la Snitch, ¿verdad? Snitch dorada de Harry Potter. Gracias a quien tenemos esta posibilidad. Que además estuvimos hablando con el súper majo. Abajo en la descripción nos dejamos el enlace. Es el modelo Golden Snitch, que es el 9409. Y nos comentó que es una de las más facilitas. Esta es una de las láminas de metal y esta es la otra, la dorada. Y trae las instrucciones, ¿no? Atención, las trae... Uf, yo esto no lo veo. ¿Las trae en inglés solo? Sí. Trae un protector de la lámina. Mira, tiene un plastiquito. Así. Hay que quitárselo. ¿Vale? Pues lo quitamos. Le quitamos por los dos lados. Trae el plastiquito, ¿vale? Vale. Trae un plastiquito por un lado. Supongo que sea para que no se raye. Claro, es la primera vez que vemos este equipo. Los alicates que recomiendan son de este estilo, que son pues unos alicates puntiagudos, más que nada por las piezas. Tiene unas cosas, unas pestañitas que esas hay que ir metiéndolas por ahí. Entonces, la metálica ocupa menos, por eso cogimos la metálica principalmente. Y ya me clavo todo esto. Esto es para mayores de 14, por lo que vi. Esto para mayores de 14. De 20, yo diría. Madre mía, ¿cómo me lo he clavado? Me da miedo quitarlo una vez que me cargue alguna lámina. Ya. Da un poco de impresión, la verdad. Tenemos el despiece, tenemos aquí los despieces que hay que ir cogiendo. Hay dos láminas que tienen dos marcas al extremo y dos marcas aquí. Dos agujerines. Entonces, eso luego lo llevas y tal cual lo tienes aquí, que en este dibujo se ve bien claro. Si vamos metiendo las pestañitas, es casi más fácil porque ya vamos, nos va marcando la doblez. Hay un agujerito y lo vamos metiendo por ahí. ¿Vale? Y así, nos va quedando la parte circular. Más redondita. Claro. Y entonces, como tenemos esto, simplemente tenemos que hacer con el ilicate, así. Y lo doblamos, las pestañas. Y las metes dentro de los agujeritos, ¿no? Claro. Primero la metes dentro y luego se dobla. Aquí hay unas cosas aquí raras. La tenemos, este ala es el 3. Y lo tenemos así. Hay que enrollar estos dos que están así y después taparlo con la esa redonda. Doblamos esto hacia aquí y una vez que eso está doblado, doblamos el del otro lado. Pero el del otro lado hay que tener cuidado porque como tenemos el círculo, ahí está. Y ahí más o menos nos queda el círculo hecho. Esto nos queda un poco doblado, si no somos muy finos. Bueno, el alicate es un poco malillo. Y queda más o menos así, como así metido, ¿vale? Lo importante es que nos quede un poco simétrico estos dos puntas. Y eso. El círculo este lo ponemos para arriba, ¿vale? Una vez así. Así. Importante que estos nos vayan quedando para afuera, que si no se nos quedan ahí metidos. Este ahí. Y ahí ya solo nos queda uno, por favor. Entra. Vale, perfect. Los del círculo este van para arriba. Los otros los ponemos hacia... En vez de estar así los inclinamos un poco para abajo porque así podemos meterlo de más y ya nos quedaría aquí debajo. Y ahí los puedes poner ajustados. Aquí nos queda debajo ajustado y nos hace de soporte para cuando venga el peso de las nits no quede no quede muy muy mal, ¿vale? Ahora vienen estas piezas. Vale, hay que doblarlas de tal forma que queden en línea lo más paralelo con esto y que la parte del embellecedor para afuera. Lo tengo. Ahora tienes que ponerle el ala. Entonces tenemos ahí los dos agujerines y si dejamos el ala doblada así nos entraría bastante bien. Recordad que el ala es hacia afuera, ¿vale? Entonces lo metemos por aquí es que esta parte... Mira, esta se la puedo enseñar bien en cámara y nos queda. Entonces por dentro le doblaríamos las pestañas y ahí nos queda. ¿Hay que unirlas ya? Sí. Tenemos un lado que son todo pestañas para afuera, ¿vale? Y el otro es de los agujeros para poder engancharlas pero ese... Claro, si no me dejan enterar... ¡Ese entró! Vale. Y doblamos un poco la chapina y está. ¡Perfecto! Queremos ayudándonos de las uñas para doblar las pestañinas estas. Pues ahora tienes que juntar por aquí atrás con esta. Tiene pestañas por los dos lados, ¿vale? Y queda como un poco ampliada o sea, no queda tan pegada queda más abierta. Tenemos la grande y la pequeña. Tenemos unas pestañas que son estas de aquí y tenemos que ir metiéndonos por ahí. Ponemos la del medio primero para que así nos quede más simétrico todo y no nos vaya tirando. ¿Vale? Entonces metemos un lado metemos el otro doblamos las pestañas para adentro para que no se nos suelte y la parte crítica que es la del principio la tenemos que es lo siguiente por el otro lado, ¿no? medianamente se parece incluso a unas knits y todo. Ahora no, esto es fácil lo que pasa que no estoy consiguiendo que cajen. Hay que meter los picos de esto que no está muy redondo esto no es que esté muy redondo pero bueno habría que amoldarlo un poco y hay que meter estos picos que tiene aquí. Estoy por extrañar esto todos los agujeros de aquí fuera ¿no? Tiene unos agujeros ahí fuera y tiene que entrar ¿vale? Y ahora supongo que quedará una vez que tenemos metidas las dos chapas ponerla encima así, ¿no? Enganchado con lo que tiene Igual había que enganchar primero eso para que quede enganchada antes de meterlo ahí Sí Error Mejor meter un lado y luego el otro Pues lo tenemos así y ahora meteríamos esas pestañas que habíamos dicho antes Bueno pues aquí quedan nuestras knits con un par de heridas de guerra que nos ha dejado Menudo corte me ha dejado aquí fino complejillo, ¿verdad? Sí y pequeño todo muy pequeño Sí y las pestañas hay que tener cuidado porque si las fuerzas un poco de más te las cargas La fuerza bruta aquí Es que no entraban entonces las doblaba y cada vez se doblaban para afuera y luego para adentro entonces como cuatro o cinco dobleces y quedan caos Pero bueno queda bonito probaré a estañarle un poco la base a ver qué pasa y ya os iremos contando así que si os ha gustado el vídeo dadle a me gusta si no os habéis suscrito por lo que sea suscribíos compartid y nos vemos en próximos vídeos Adiós Chao Bueno hemos cogido varias cosas porque nos gustó bastante así que próximamente me lo he vuelto a clavar ah 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 ¡Gracias!